¡Suscríbete al canal! 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 ya, no olviden suscribirse al canal aquí abajo, César Music mi gente, van activan la campanita y no se pierden de ninguna video reacción, le dan el corte, le dan el calling y le dan el flow hermano, ya y nos apoyamos todos juntos mi gente, y compartan las reacciones que se vienen muchas, muchas muchas, pero muchas más hermano ya, eso Instagram mi gente, no se olviden Instagram, si quieren seguirme en Instagram César Music ahí en Instagram, igual mi gente van, me siguen, me hablan si son artistas hermano, me mandan un videito o algo y me dicen, no hermano podéis reaccionar a este video canto yo hermano, con un amigo, cualquier gente ahí, y le dan el corte hermano, y si no cantan igual, pues siempre hay un amigo un vecino, un conocido hermano, un compañero de trabajo, un compañero de curso que le quiere dar el corte y me mandan igual el video hermano me dicen, no, es que este logo le pone bueno y me mandan el perfil de Instagram del brother y lo digitamos apenas salga ya, eso nos vamos, nos fuimos nos largamos, te lo dijo César Music en la casa perro, una vez más chao no, 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 no no